Bueno, aquí siguiendo todavía con este personaje, por ejemplo, tenemos que ver más o menos antes de ahorita continuar con la nariz o la parte de la boca, cómo nosotros podemos generar los detalles del cuerpo. Por ejemplo, uno de los detalles del cuerpo, aquí también tengo un detalle, aquí aparentemente puedes meterte a selección rectangular, seleccionar los puntos, marcarlos e irlos subiendo. Para que veas cómo la vas a ajustar, de hecho tiene una pequeña boca que esta le podemos emplear a alguna otra elipse, y ya conocía más o menos, ya podemos ver cómo está, pero fíjense que es uno de los detalles que estoy yo viendo ahorita con el personaje, por ejemplo, aparentemente aquí está bien, ahí va más o menos, pero aquí por ejemplo, sí como que está un poquito desfasado los movimientos, voy a dejarlo más o menos ahí, para que no haya mucho problema con las distintas vistas, porque como que no están cuadrados muy bien los espacios. Pero aquí por ejemplo, si me voy directamente al cuerpo, el cuerpo también tú lo puedes trabajar con una esfera, si tú manejas la esfera y manejas el hexaedro, entonces esta opción del hexaedro, la ventaja que podemos tener es que igual, si lo manejo con 10 espacios tentativamente, me voy a dar cuenta que si me voy para acá, y si reviso cómo puedo trabajarlo, entonces una de las partes, por ejemplo, me puede funcionar para la parte del cuello, que es la parte de arriba, si me voy a uno de los costados, este me puede funcionar como para uno de los brazos o este, y si me voy para la parte de abajo, estas también pueden funcionar como la parte de las piernas. Solamente, ¿qué necesitaríamos aquí? Uno, aplicarle aquí la esfera, editarla, ver cómo podemos irlo adecuando, por ejemplo, al tamaño del personaje, lugar control Z, ahí está. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer, es comenzar a editarlo, y una vez editado, nos vamos a la escala, de todo el personaje, y aquí está, con este, con esta opción ya podemos trabajar todo el personaje, ahí vamos investigando y vamos viendo cómo lo necesitamos, cómo tiene que trabajar más o menos este, y sobre todo, a partir de donde, si te fijas, pueden salir las manos, y a partir de donde pueden salir las piernas también. Esa es una de las partes importantes, me voy a uno de los costados, por ejemplo, y eso lo que voy a hacer es adelgazarlo aquí, nada más que sí está como que un poquito desfasado, voy a ver si lo puedo bajar un poco, me meto aquí en opciones, configurar, y voy a checar el desfase, en este caso es de las Y, como para que pueda empatar y que no haya ningún problema, ahí está más o menos. Y aquí, por ejemplo, ya con eso voy a revisar cómo lo puedo acomodar. Por ejemplo, yo sé que si lo sigo trabajando y lo sigo acomodando, ahí lo voy a ir viendo, aquí lo sigo escalando también, ahí está más o menos, yo creo que es suficiente. Voy a checar todavía el tamaño del personaje. Ahí está más o menos. Y lo voy a escalar. Ahí está más o menos. Entonces ya con eso ya tengo más o menos una idea. Toma en cuenta que si de repente vemos el objeto así, entonces tú puedes utilizar aquí, por ejemplo, un par de cilindros para hacer las manos, o también puedes utilizar un par de cilindros para hacer los pies. La otra es que yo también podría meterme, aquí sí como que sigue habiendo un pequeño desfase. Se me hace mucho la diferencia. Pero aquí yo, por ejemplo, me puedo ir a alguno de los lados. Esto si ya lo quieres hacer más orgánico, pues ojo, te vas con tu opción de subdivisión, metes en este caso la esfera directamente ahí y ya lo vas a ver más orgánico. La otra es que puedes irlo trabajando, que tenemos mucho que no lo trabajamos. No estoy muy seguro si estén bien alineadas alineado esto, pero, por ejemplo, si me voy a los puntos, entonces yo aquí ya puedo trabajarlo. De hecho, puedes irlo seleccionando. Creo que por aquí hay una opción. Voy a revisar dónde está, porque esto de repente podemos acomodarlos, pero lejos de esto, ya tú puedes irlo acomodando por partes. Por ejemplo, tú también podrías decir, ¿sabes qué? Esta sección la voy a quitar. Quitas esta sección, la das a eliminar. Vamos a ver si esta parte no responde. Ahí. Te metes también a generar la simetría. Mete la subdivisión, que en este caso es el cuerpo, ahí lo tienes. Recuerda que aquí puedes meterle, en la simetría tolerancia, pero lo que voy a buscar lejos de eso es que prefiero eliminar un poquito menos. Por ejemplo, voy a eliminar esta parte. Ahí está. Y este le voy a aplicar la simetría y voy a meter la subdivisión para que me lo pueda generar. Ahorita vamos a ir viendo también cómo directamente dentro de la simetría, cómo soldamos los puntos y aparte de eso, cómo vamos a ir quitando poco a poco el desfase. Acuérdate que a la hora de que tú te acerques, por ejemplo, a seleccionar los puntos en la esfera, puedes marcarlos y puedes irlos acomodando y con eso lo puedes ir checando. Tienes aquí la opción también de que la simetría te permite fijar los puntos, te permite aumentarle como para que también se pueda soldar esa parte de teides por el estilo. Aquí lo que voy a hacer es dejarlo un poquito más y vamos a ver cómo los acomodamos. Pero con esto sobre todo puedo irlo acomodando, por ejemplo, decir, sabes que esto pues necesito moverlo para que vaya agarrando la forma del cuerpo. Más o menos. Ahí los vas acomodando. Ahorita vamos a ver cómo trabaja la parte de la pierna. Y aquí, por ejemplo, otro de los detalles que puedes revisar es que de aquí puede salir directamente el brazo. De esta parte de aquí. Si me voy a las caras puedo seleccionar yo en selección directa puedo decir que a partir de ahí puedo marcar la cara. Puedo marcar este uno de los brazos. Necesito una extrusión interior. Ahí está. No importa cuánto. Va a salir en base a como esté proyectado. Le voy a dar extruir. Ahí está. Incluso podría decirle que va a una parte y va a otra parte. ¿Para qué? Para que yo saber porque como estoy viendo más o menos la estética entonces me estoy fijando que es delgado y después se hace más gordito. Entonces puedo utilizar uno de las líneas para adelgazar y otra de las líneas para engrosarlo. Entonces con esto ya estoy generando también la parte de los brazos. Si estoy buscando que esa parte esté más ancha entonces simplemente la escalo. Hay que ver cómo está más o menos la escala y cuál es la parte que va a crecer. Ahí está. Y sobre todo por ejemplo la otra es que tú puedes irte a la selección de las aristas presionas la letra U más la L para que te haga cíclico y seleccionas esta línea completa. Y esta línea también lo que puedo hacerlo es escalarla. Y puedo seleccionar esta y también puedo escalarla. Entonces con eso ya voy más o menos viendo cómo se puede ver el brazo. Esta también la puedo dar doble clic. Si no me funciona ahí entonces la letra U más la L para que te marque esta línea y esta también la puedas ir escalando. Entonces ahí ya más o menos puedes ir revisando y cómo también a partir de este punto yo puedo seleccionar todo y bajarlo. Por ejemplo puedo seleccionar quizás a partir de aquí voy a ver si me funciona. Si no puedo irme a generar más divisiones. Ahí está. Voy a ver a partir de dónde quiero rotar. Por ejemplo mi plan es rotar desde acá. Pero si te fijas si roto aquí va a rotar ahí. Entonces podría rotar así sin problema. Podría ir bajándolo y sé que la parte de acá se va a ir acoplando por cómo está la forma me explicó. Entonces finalmente lo que yo necesito es llegar a ese punto en el cual la rotación funcione bien. Entonces puedo volver a rotar. Roto un poco más. Me voy al movimiento y ahí bajo. Entonces ahí ya más o menos estoy acoplando cómo es el sentido del brazo y si te fijas el otro brazo ya lo tengo también. Entonces con esto ya estoy generando poco a poco el cuerpo y puedo irme directamente ahorita a pulir también la forma de las manos y la forma de los pies. En este caso los pies pueden salir también de aquí de abajo. En el caso por ejemplo de la colita pues simplemente es un círculo o una esfera perdón la voy a escalar y ahorita identifico más o menos y en qué sección tiene que estar. Ahí está. Realmente es muy pequeña. Ahorita también puedo irme con la herramienta. Lo más seguro es que escale un poquito la parte de atrás como para que el mono se pueda acoplar bien. Pero aquí sigo escalando mi objeto y aquí más o menos me voy a donde debe de ir. Ahí más o menos va también el personaje. Puedes irte con el color blanco también. A irle acomodando y llevo el personaje. Entonces aquí por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita es tentativamente dándole forma y dándole algo del modelado. La intención con esto es que también tenemos que darles unos acabados en cuestión de la piel en cuestión de los colores la nariz etc. Y sobre todo en este detalle no caigan. Por ejemplo mi problema con esta opción es que seguramente no me fijé yo si tenían el mismo tamaño puedes meterte a Photoshop y en Photoshop revisa que tengan la misma escala y que tengan las mismas medidas y que la cabeza el cuello la parte de los brazos todo empate perfectamente bien. Yo lo que hice con algunos otros que les he pasado es lo que hago en este seguramente yo daba por hecho de que estaba empatado bien pero al parecer no. Entonces por ejemplo aquí en esta opción lo correcto es me trata configurar lo correcto es que te metes a Photoshop y lo empates pero por ejemplo aquí lejos de que yo pueda mover la escala que es lo que me la ha pasado haciendo ahorita aquí también tú puedes mover el tamaño de tu personaje mira ahí está y lo puedes este no es ahí está y ahí está entonces aquí ya puede te digo las líneas son las que te van a servir para irnos guiando sobre eso pero que pueda estar empatado con todo que te digo en mi caso le aumente un poquito el tamaño de las X para que pueda para que pueda verse bien y como está escalado crecen ambos pero para que ya no haya este problema que es un problema que he tenido desde ahorita la forma de la boca calcúlele más o menos va a ser este otra elipse la que nosotros vamos a necesitar la podemos escalar en este caso la movemos un poco ahí está te fijas la nariz también es una figurita que también tiene algo de volumen después me voy a esta parte y tentativamente lejos de que que la comienza a escalar así también esta figura la puedo manejar en un hexaedro le puedo poner 10 lados y lo edito y ya con eso más o menos lo voy a acomodar voy a bajarlo un poco porque tentativamente va a estar por acá y luego edita para acá creo que ahí va a estar ahí está también de este lado al parecer no está todavía bien bien este empatado me meto en opciones configurar y voy a tratar de mover un poquito el desfase de las Y que son los que suben y bajan ahí está más o menos ahí está ahí está la parte frontal también ahí está más o menos como se va a ir viendo la parte de la boca a esta parte también para que pueda verse bien aplícale una subdivisión no olvides de estarle poniendo los nombres para que pueda verse bien porque de otra manera no va a lucir bien ¿sale? esto nos falta la parte de la nariz que va en la parte de arriba la forma de cómo se irá la boca y la otra es que también lo vayas expandiendo tentativamente ahí puedes irlo acoplando algunas cosas que no puedes ir viendo ya sobre todo para irle dando forma a nuestro personaje a nuestro personaje a nuestro personaje